Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov y en este caso nos encontramos nuevamente en un video distinto como ya vengo anunciando en los videos anteriores es una seguidilla de videos que no lo voy a decir otra vez o sea, miren los videos anteriores porque lo vengo explicando en todos los videos en este caso nos encontramos con los 10 lugares que no creía que existían pero existen y si, porque no creía bueno, eso vamos a mirar el video es que no creerás que existen Número 10 Cementerio de aviones ¿Creías que los panteones solo eran para las personas? Pues no El cementerio Davis Mountain tiene 4400 aviones antiguos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Tucson, Arizona además de medir alrededor de 10.5 kilómetros cuadrados ha sido el material de varias series y películas como... Bueno, si vamos al caso con los videos anteriores que hemos visto de los 10 aviones más grandes o no sé qué no me acuerdo qué video fue que vimos porque no me acuerdo en realidad si lo voy a subir antes o después de este video pero tienen muchos aviones los de Estados Unidos ya se van a enterar si no lo vieron o mírenlo demasiado o sea demasiados aviones no me extrañaría que tuvieran un cementerio así como Transformers Revenge of the Fallen ¡Ah, mira! Número 9 Buda Tian Tian esta estatua de bronce que alcanza los 34 metros de altura está ubicada a un costado de uno de los centros budistas más visitados en Hong Kong así que si quieres reflexionar no dudes en visitar este lugar ¡Ah, sí, ya voy! ¡Sí, obvio! ¡Ya voy! Justo, voy a saltar a esa altura y en Venezuela todavía lo único que me falta la roca de la manzana partida situada en las aguas de Tasmania de Nueva Zelanda ¡Es una manzana! es fascinante y misteriosa ya que no se sabe con precisión cómo es que adquirió esta forma aunque existen varios mitos y leyendas los geos un ovni explican que seguramente el agua se filtró en... un ovni aterrizó de cotelei quería aterrizar de costado y le dio la roca una grieta de la roca durante la edad de hielo y se congeló ocasionando que la piedra se dividiera Número 6 El Ojo Azul considerado como patrimonio de la humanidad El Ojo Azul se localiza en la costa de Belice y por supuesto es uno de los sitios favoritos ¡Belice! para los aficionados del buceo ¿Y dónde es Belice? Yo la verdad cada vez que busco algo que miro algo la verdad que me entero de cosas que no sabía Belmupan Bien No, está bueno esto porque Honduras Salvador Guatemala sí, está pero ¿Belice? Nunca había escuchado a Belice o sea posee unas hermosas aguas cristalinas donde se pueden encontrar una gran variedad de especies entre ellas distintos tipos de tiburones hermoso pero peligroso Número 5 La Piscina del Champán esta maravilla se encuentra en un área de Nueva Zelanda y cuenta con diversos lagos termales que se formaron hace aproximadamente 900 años su nombre lo recibe debido a que la gran cantidad de dióxido de carbono hace que el agua burbujea igual que el champán al momento de ser servido en una copa Número 4 Shiprock se encuentra situado en el estado de Nuevo México de Estados Unidos y también ha sido lugar para que se realicen decenas de documentales y películas por su impresionante altura de 2000 metros sería una lástima no captar esta maravilla en cámara Número 3 Los 7 gigantes considerada una de las 7 maravillas de Rusia estas formaciones rocosas son protagonistas de una leyenda que cuenta que estas figuras son en realidad unos gigantes que intentaban cruzar a territorio prohibido así que los dioses del cielo los castigaron lanzándoles un hechizo para que nunca más pudieran moverse ¿Verdad o mentira? ¿Tú qué opinas? Número 2 Vamos a dejar de ahí La puerta hacia el infierno Un volcán Si hay un lugar que se asemeje a lo que imaginamos como el infierno este es el lugar indicado y se encuentra en medio del desierto de Turkmenistán en el Medio Oriente Durante los 70's los geólogos de la Unión Soviética realizaron excavaciones en busca de petróleo pero no estaban conscientes que lo hacían por encima de una caverna de gas natural lo que causó que el lugar colapsara ante el peso y prendiera sus bestiales llamaradas Actualmente las autoridades han planeado tapar el inmenso cráter debido a las altas cantidades de gas que desprende Sin embargo esto podría llegar a desembocar en otras partes del mundo resultando en una destrucción masiva Número 1 Sierra de Pacaraima Esta enigmática montaña se encuentra entre la frontera con Brasil y Venezuela tiene una extensión de 800 kilómetros y sin duda alguna es el sitio perfecto para los amantes de la adrenalina y el paracaidismo pues su altura es de 2.800 metros Bárbaro ya voy a todas cualquiera de ellas ya voy a arrancar para ahí ya saco el pasaje o sea estamos todos locos había cada una que esta en cementerio de aviones me gustó está bueno el Buda la verdad que no 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 y bueno así podemos llegar a seguir porque todo los gigantes 7 gigantes me es un castigo del señor le mandó un rayo los congeló está bueno porque seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo con tutoriales.gov así que si te gustan este tipo de videos si te gusta la seguidilla que estamos haciendo voy a hacer una lista de reproducción con todos si señor es más capaz que los subo todos juntos porque la verdad que no se me caga un huevo o sea ir habilitando cada uno todos los días me voy a olvidar me voy a terminar olvidando aparte tengo muchos videos tengo como 4 videos de GTA de Play 4 tengo como 5 o 6 videos de PC de GTA más Rainbow Six y tengo una partida de player que capaz que la voy a subir que la hicimos en directo que estuvimos ahí y me mandé una épica o sea ya está te la dejé ahí te la dejo picando así que muchas gracias a todos por la compañía de siempre y como siempre digo no te olvides de like compartir suscríbete si no lo estás hasta la próxima chau chau